Ahora sí vamos a vivir como ricos. Te voy a cambiar el menú. Ya verás, ahora sí puro alpiste importadísimo. Ay, ya llegó. Ya estoy aquí. Ay, oye, creí que ya no ibas a venir. Ustedes no me dieron permiso una hora en la chamba. Soy aquí, pícale. Pues órale, vámonos. Ya. Ay, pero creo que voy a extrañar todo esto. Bueno. Pues yo pienso que no debería de tomarse las cosas como pecho. Usted dice eso porque no sabe nada de mi vida, pero me han hecho mucho daño. Todos sufrimos. La vida no es fácil, señorita. Se lo digo yo. ¿Usted ha sufrido también? Sí, pero estoy vivo. Y eso es suficiente para darle gracias a Dios. Ay, Marisol. No te vayas a equivocar. ¿Qué tienes, Leonardo? Te veo muy nervioso. De un tiempo acá, estás como fuera de ti. No encuentro nada en este maldito escritorio. ¿No me vas a decir lo que te sucede? ¿Todavía no me tienes la suficiente confianza? Si no fuera por ti, estaría totalmente destrozado. ¿Tan grave es? Sí, Teresa, muy grave. Muy grave. ¿Dónde te habías metido? Tenemos mucho de qué hablar. Tranquilízate, Amparo. Tranquilízate. Todo está bien. Ay, perdón. No sabía que estabas ocupada. Acércate, Carmen. Él es Mariano, el mejor amigo de Leonardo. Además de ser el abogado de la familia. Mucho gusto. Es un placer, señora. ¿Su medicina, señor? Un día de estos digo basta. Me estoy cansando de tanta medicina. Marisol, ¿te vas? Estoy un poco cansada. Con permiso. Dime, Basilio. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? No le entiendo, señor. Me refiero a Marisol. No es feliz, Basilio. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué falta? Creo que le falta una ilusión, señor. Marisol, ven, por favor. Quiero hablar contigo. Basta. Marisol, tú sabes que yo no amo a Rosana. Que nuestro compromiso es un arreglo de familias. Marisol. Suéltame. Escúchame. Si tú me lo pides, voy a decirle a Rosana que no voy a casarme con ella. Solo pídemelo y lo hago. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Serías capaz de abandonar a una mujer que espera un hijo tuyo? Ándale, contéstame. ¿Serías capaz? Contéstame. Esa es la clase de hombre que eres. Simplemente soy un hombre enamorado y no voy a renunciar a ti. ¿Comprendes? Sí, comprendo. Yo lo comprendo todo. Por favor, José Andrés, no me vuelvas loca. Te amo. Te quiero con todo mi corazón. No, pero también mi corazón me dice que lo nuestro es imposible. No. Si tú también me amas, ¿por qué sacrificarnos? ¿Por qué? Porque hay un inocente de por medio. Alguien que lleva tu sangre. Vas a ser padre. Por eso tienes que casarte con Rosana. Es tu obligación. Y mi ruina. Realmente, Carmen, es usted una mujer muy atractiva. ¿Cómo es posible que con los años que tenemos de conocernos, Amparo, jamás nos hayas presentado? Es que mis padres me enviaron a estudiar a los Estados Unidos siendo casi una niña. Después me casé allá y, bueno, cada una siguió su camino. Caramba, Mariano. ¿Qué encuentras de particular en mi hermana que no puedes quitarle la vista de encima? Me llama la atención lo poco que se parecen. Ah, eso es verdad, ¿eh? Y no únicamente en lo físico. Mi mundo es muy pequeño. Yo no sería capaz de llevar una vida social tan intensa como la de Amparo. Y yo no sería capaz de poner un negocio para ganarme la vida. ¿Te imaginas, Mariano? Carmen quiere trabajar. Bueno, no todo el mundo tiene un marido millonario, Amparo. Algunas mujeres se ganan la vida por sí mismas. Pues, pobres de ellas. ¿Algo tengo que hacer? Ahora estoy sola y con una hija. Eso es una gran responsabilidad. ¿Y qué negocio quiere poner? Un salón de belleza. Qué horror. Me gusta. Tomé un curso cuando vivía mi esposo. Y te repito, Amparo, no quiero depender de nadie. Debo trabajar para solventar mis gastos. Me parece muy bien. Permítame ofrecerle mi ayuda para todo lo que necesite. Soy abogado, como ya sabe, y conozco a mucha gente. Ay, no quisiera molestarlo. Será un placer. Bueno, yo debo irme. Muchas gracias. Yo también tengo que salir. Con permiso. ¿Y bien? ¿Qué esperas para irte? Vete. ¿Acaso te molesta que ayude a tu hermana? Está celosa. Estúpido. Estúpido. Por favor, Marisol, no me dejes solo. No me abandones. ¿Solo? Tienes una familia. Vas a tener un hijo. ¿Qué más quieres? Mírame a mí. ¿Qué tengo yo? Yo sí que estoy sola. Me tienes a mí. Eso creí, pero no es verdad. No. Todo fue un sueño. Marisol. Déjame, José Andrés. No. Déjame, déjame. Ya no resisto más. Déjame. Marisol. Suéltame. Marisol. Disculpe. ¿Y ya? Ya estamos aquí. Pues sí. Bueno, Paco, pues hasta aquí llegaste. Gracias por la compañía y pues ahí luego nos vemos. Bueno, Mimi, pues échale ganas, ¿eh? Y si te faltan al respeto y ya no estás a gusto, pues yo luegoito vengo por ti, ¿eh? Ay, gracias, Paquito. Pero ni creas que esa bruja me va a hacer la vida de cuadritos, ¿eh? Bueno, pues ahí nos vemos, ¿eh? Pues ahí te ves. Adiós. Adiós. Ay, Santa Púrcala de la Inmaculada, patrona de las domésticas. Échame una manita para domar a la fiera. ¡Inútil! ¡Ah, caray! Bueno, llego, ya me están insultando allá. ¿Qué significa esto, Basilio? ¿Cómo la vas a entrar por la puerta principal? Disculpe, señor Amparo, pero no sabía que estaba usted en casa. Claro. Cuando una no está, ustedes hacen lo que se les pega la gana. Ay, Santa Púrcala Inmaculada, la que me espera. ¿Qué dice esta por diosera? ¿Por diosera? ¿Por diosera yo? ¿Escuchaste por un tanga? Mire, sepa usted que yo me gano la vida con mi trabajo. Y no todas pueden decir lo mismo. Ay, 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 fuera de mi vista. Vamos, vamos. Disculpe, señora. Y que se quede en la cocina. No quiero que se vuelva a cruzar en mi camino. Por supuesto, señora. Vamos. Vamos. ¿Qué nos pasa? Dolores. Mimi trabajará en esta casa. Se va a encargar de las recámaras. Dolores es la cocinera. Lleva tantos años como yo sirviendo a la familia. Esta va a durar menos que las otras. ¿Qué? ¿Qué dijo, Iba? Póngala al tanto del movimiento de la casa, Dolores. Por favor, Acacia. ¿Le quiere mostrar su cuarto? Como usted diga, Basilio. Y espero que se lleven bien. Suerte, Mimi. No, dice. Ay, burro. ¿Qué nos espera? Ya me di cuenta que mi tía no te quiere ni tantito. No, no me quiere. No me gustó para nada cómo se furló de ti. Oye, ¿es cierto que tienes una cicatriz en la cara? Ah, ¿por eso usas el cabello así? Sí, Alejandra, por eso. ¿Y es muy grande? ¿Cómo te hiciste eso? Cuando era niña tuve un accidente. Ay, pobrecita, Marisa. ¿Así que usted es la que cocina en este restaurante? Ahora, pero a dormir ni se preocupe. Usted hágalo de siempre. Ya cuando una cosa no me guste, pues yo le digo y ya. Ah, sí, ¿y qué más, eh? Oiga, ¿y qué es esto, eh? Lo que sea le falta un poquito de sal, eh. Oye. No te atrevas a meterte con mi comida, metiche. Y más vale que entiendas que aquí en la cocina la única que mete mano soy yo. ¿Eh? Uy, qué carácter. ¿Yo soy así? Con permiso, señor. Pasa, Basilio. ¿Qué fueron esos gritos que escuché hace un momento? La señora Amparo. Llegó mi mil amiga de Marisol y cometí el tremendo error de hacerla entrar por la puerta principal. No entiendo. Eso debe haber lastimado la sensibilidad de mi nuera. Pero las cosas van a cambiar, Basilio. Dios lo oiga, señor. Basilio, busca a Rosendo el chofer. Dile que quiero hablar con él. Sí, señor. De modo que no puedo ayudarte en nada. No quieres salir de compras. No me cuentas por qué estás así de triste. Dime, Marisol. ¿No quedamos en que íbamos a ser amigas? Sí. Entonces, ¿por qué esa cara de velorio? ¿Qué te pasa? Nada, Alejandra. No lo entenderías. ¡Claro que lo entendería! Mira, tengo casi 16 años y no soy ninguna retrasada mental. Pase. Déjanos solos un momento, Alejandra. Después hablamos, Marisol. ¿A qué has venido? No quiero fingir el resto de mi vida. No podré, Marisol. No podré ocultar mi amor por ti. Ahora piensas así. Más adelante, cuando nazca tu hijo, cuando lo tengas en tus brazos, otro amor más profundo te hará olvidar el mío. Mentiras. Ningún sentimiento podrá ser más fuerte. Déjame, José Andrés. Marisol, por favor. José Andrés, te lo ruego, por favor. Vas a tener un hijo. José Andrés, ¿qué ha dicho esta mujer? Contéstame. Sí, mamá. Voy a tener un hijo. Pero con Rosana. ¿Con Rosana? Pero esa es una hermosa noticia. Disculpa, Marisol. ¿Cómo pude equivocarme así? ¿Cómo pude pensar que José Andrés y tú... Ay, bueno, pero qué tonta soy. Claro. Tiene razón, señora. Es absurdo. Un hijo tuyo y de Rosana. Qué feliz me haces, José Andrés. Quiero hablar enseguida con Rosana. Tenemos que apresurar la boda. Tienen que casarse lo antes posible. Adelante. Pase, Rosendo. Quería hablar usted conmigo, señor. Sí. Mire, no sé qué le han contado de la señorita Marisol, ni me importa. Pero no le voy a permitir ni a usted ni a nadie que la moleste. Discúlpeme, señor, pero yo no... No me interrumpa. La señorita Marisol es como de la familia. Y usted deberá tratarla con el mayor de los respetos. ¿Entendió? Sí, señor, pero yo no sé por qué... Puede retirarse. Con permiso. Yo no creo que Dorina se atreva a regresar. Pues yo tampoco. Creo que ya es hora de entrar en acción. ¿Cómo? Ay, pues las fotos valen mucho. Y vamos a sacar toda la lana que queramos. Pues esa voz me agrada. Por favor, Rosana. ¿Qué reproches podría hacerles? Me siento dichosa al saber que tendré un nieto. Tenemos que empezar ya con los preparativos de la boda. Será inolvidable. Basta ya de calmantes, Leonardo. Has tomado mucho soy. Es que siento que la cabeza se me parte, de veras. Deja que te ayude. ¿Me lo vas a decir? ¿Qué? Lo que estás callando y te tortura. Me están chantajeando. ¿Cómo? Cometí un error. Y lo estoy pagando muy caro, Teresa. Ahora, por favor, ya no me preguntes más. Lo primero es lo primero, Mario. Estoy segura de que es Mariano quien está chantajeando a Leonardo. Y lo debe estar haciendo con las fotos que tú misma le diste. Tenía mis razones. Como las tengo ahora para pedirte. Que vayas a buscar algo al departamento de Mariano. Yo. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Miedo yo para nada. Escúchame bien, entonces. ¿Qué tal me veo, eh? Ay, no hay ni un solo espejo en esta cocina. Ay, pero aquí me veo. No me ensucien mi olla, ¿quieres? Ay, pero qué amarga es esta mujer, ¿eh? ¿Te das cuenta, Marisol? ¿Cómo me veo, eh? Muy bien. Solo que no hubiera querido que por mi culpa sirvieras en esta casa. Ay, no hay fijón, cuatita. Me va a venir muy bien comer calientito. Mmm, brundanga casi se desmaya cuando vio tanta comida junta. No podía creerlo. Esta casa no es un restaurante. Tenemos un horario que hay que cumplir. Ay, qué pesadez. Te va a hacer la vida imposible. Ay, lo dices por mí, Marisol. No, Dolores. Tú eres buena conmigo. Y tú también, Acacia. ¿Qué tal? ¿Puedo sentarme? Pues sí, claro que sí. ¿Y qué? ¿No vas a presentarme, Marisol? Claro. ¿Ella es Mimi? Hola, Mimi. Yo soy Rosendo, el chofer de la señora Amparo. Hola, Rosendo. Pues yo soy la Mimi. ¿Y qué? ¿Qué te sirve? Bueno, me regalarías un cafecito. Y dos también. Ay, qué lindo. ¿Sabe? Tengo la tarde libre y no le gustaría salir un rato. La pude invitar a tomar un helado. Se lo agradezco, Rosendo, pero nunca salgo. Además, no soy una compañía agradable para nadie. Discúlpeme si me atreví a invitarla. Pero es que, es que como la vi tan triste en la mañana, pues quería, quería ser su amigo. Pero tal vez yo soy un poca cosa para usted. No, no, no diga eso. Tal vez me haría bien salir un rato. Acéptosela. Bueno. 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 Lo siento, Mario. Tendrás que comprar una chapa nueva. Uy, qué bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No solo sospecho de Mariano, mi adorado Mario Tú también podrías ser el traidor ¿Dónde estarán esas malditas fotos? ¿Qué hace usted aquí sin uniforme? Tengo la tarde libre y además voy a salir, señor ¿Van a salir? Pues que se diviertan ¿Sabe que estoy arriesgando mi chamba? ¿Pero por qué? Es que don Alonso me pidió que no la molestara Ay, pero si no me molesta Vámonos Me acabo de topar con tu chofer Ya que no sabes Iba de paseo con Marisol ¿Qué? Lo que oíste Parece que se llevan muy bien Dios los cría y ellos se juntan Ojalá que se la lleve y no vuelva más Pero no tendré tanta suerte ¿Y tú? Tan tranquilo ¿Y qué quieres que haga? No tengo ningún derecho a prohibirles que salgan juntos No hablo de eso y tú lo sabes Lo que quiero es que hagas algo respecto a la herencia A esa herencia a la que sí tienes derecho Y tu padre pretende arrebatarte Ahí está ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo entró en mi casa? Un momento, un momento ¿Qué vino a buscar aquí? ¿Qué me robaste, desgraciado? ¿Qué te llevas? Por favor, Amparo Ya no me presiones más Me tienes harto Me acosas, me ahogas Yo tengo cosas mucho más importantes de que pensar ¿Qué puede haber más importante que el dinero? Hogar, dulce hogar Qué linda es la familia unida ¿Cómo estás, papá? Mejor de lo que muchos desearían Los dejo Tengo jaque No, no, Amparo Quédate Necesito hablar con los dos Esto sí que es un honor Últimamente solo parece tener tiempo para esa muchacha de la calle Pues precisamente de ella es de quien quiero hablarles Hablarnos de Marisol ¿Qué pasa con esa muerta de hambre? Hace tiempo que espero que justifique su presencia en esta casa Si es que puedes Sí que puedo Claro que puedo Esa muerta de hambre ¿Cómo dijiste hace un momento? Ah, sí Esa muchacha de la calle Tiene tanto derecho a vivir bajo este techo Como tú O tal vez más ¿Qué significan sus palabras? Significan que por fin encontré lo que busqué durante tantos años Y Sofía, mi pobre hija murió Pero queda mi nieta ¿Y Marisol es? Sí Sí, Leonardo Marisol Es mi nieta Por amarte Marisol moriría Solo por volver a ser feo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Y por amarte cruzaría la lluvia con el...